Música Autoridades estatales, educativas, civiles y militares celebraron el 208 natalicio de Benito Pablo Juárez García Música Durante la ceremonia depositaron una ofrenda floral y montaron guardia de honor al tiempo que los asistentes escucharon un toque de diana Alicia Fragoso Sánchez, procuradora del estado hizo una reseña del Benemérito de las Américas Música Logró la consolidación de México como una república con igualdad, libertad, legalidad y democracia iniciando con la tan anhelada alfabetización para que miles de mexicanos no sufrieran lo que era niño indígena que sin padres y abuelos ha sido hasta ahora y seguirá siendo nuestro Benemérito de las Américas En este gobierno de desarrollo para todos, de crecimiento, de nuevas oportunidades, de reconstrucción del tejido social, del combate a la corrupción y del resurgimiento se vive el año de la consolidación ya lo ha dicho nuestro gobernador del estado Mariano González Salud Si a la mitad del camino estamos bien en los siguientes tres años estaremos mejor Seguirá este gobierno trabajando en coordinación para que nuestros hijos tengan mayores oportunidades de desarrollo ¡Suscríbete al canal!